Amor, ya tengo la casa lista. Habrá trago para los tres días. Va a estar increíble. Amor, no creo que pueda acompañarte. ¿Qué quieres decir? Ya no somos el uno para el otro. Pero, ¿por qué? ¿Hay alguien más? No sos vos, soy yo. Necesito tiempo. Además, la tenés muy pequeña. La mente, amor. Tenés muy pequeña la mente. Todos los años hacemos lo mismo. Ahora quisiera hacer algo diferente. Amiga, ¿ya terminaste? No. 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 No.